Los partidos políticos definirán cuál va a ser el periodo en que sus aspirantes a ser, o precandidatos en este caso, puedan realizar actividades de proselitismo. Pero eso ya sería una actividad de los propios precandidatos, no de los partidos políticos como tal. Y hay limitaciones en la colocación de propaganda en el reglamento que ya se aprobó, ya no se puede colocar o colgar propaganda en el equipamiento urbano como antes sucedía en los procesos locales.